Así se hacen productos de plástico como botes de basura. Ok, el molde va ahí y aquí hecha el plástico caliente. El plástico entra ahí arriba, se calienta. Exactamente. Hace la inyección de agua caliente, agua fría y aire a presión. El plástico se hace líquido y lo empuja, lo mete a presión, ahí cae desperdicio. Ya, ya. Ese desperdicio lo pasas para allá. Ok, ok. Y entonces una vez que está presión de los dos moldes, lo que hacen es agarrar la cantidad. Y encima te pasa por el líquido, literal. El líquido está, no sé, unos 30 segundos. Y ahorita se va a abrir esta madre y sale el producto. Y ya lo sacan del otro lado como vendría siendo aquí. Como de este lado. Ok. Y sale caliente? Si. Ok. Vamos a que veas este agarrar. Por desde aquí.